Y pues le hago un llamado a Secretaría de Educación que por favor se acerquen a las instalaciones a mirar en qué condiciones estamos nosotros los estudiantes, sobre todo los estudiantes de la jornada de la tarde que nos vemos afectados por el hecho de que no hay luz en la institución, sobre todo en la parte administrativa y en los talleres. Nos gustaría que ya llevamos ya prácticamente un mes sin luz y eso nos está perjudicando a nosotros en la parte de los talleres y obviamente a muchos profesores porque ellos no nos han podido dictar clases. ¿Qué les han dicho desde la Secretaría de Gobierno? Pues el señor secretario me dijo que el arreglo costaba 40 millones de pesos pero resulta y pasa que la electrificadora quiere que les paguen por factura, o sea que les paguen todo completo de una vez y el señor dijo que en estos momentos no tenía dinero entonces que esperáramos hasta después de Semana Santa y pues nos gustaría que de verdad se acercaran y vieran en qué situación estamos y que nos den una pronta solución porque estamos sin clase y muchos estudiantes nos gusta estar en clase y no podemos estar en clase por el hecho de que no hay luz.